Yo soy de la tierra de los alacranes Y soy de Durango, palabra de honor En donde los hombres son hombres formales Y son sus mujeres por otro corazón Así en tierra blanca, cerquita de Analco Y aprendí de niño, recuerdo a cantar Cerró los remedios, cerró del Calvario Yo nunca en la vida los podré olvidar Durango, Durango, mi tierra querida Gallarda y Altiva, Ciudad Ollar Yo por defender te daría hasta mi vida Y por donde vaya te de recordar ¡Cántale a Pancho Villa, Internacional de México! ¡Aquí en esta tierra sagrada y bendita Nació Pancho Villa, caudillo inmortal Entre sus dorados cantando a delita Por todas las calles lo vieron pasar Durango, 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 mi tierra querida Paseo las morenas y las alamedas Donde con mi prieta voy a platicar No puedo olvidarlas como nunca olvido La guadalupana de tu tepeña Durango, 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 mi tierra querida Gallarda y Altiva, Ciudad Ollar Yo por defender te daría hasta mi vida Y por donde vaya te de recordar